¡Niños! ¡Buenos días! ¡Ya es hora de levantarse! ¡No quiero levantarme! ¡Yo tampoco! Tenemos que medir la temperatura. Aquí están los termómetros. George, tú primero. Y ahora Peppa. ¡George! ¡Tienes la temperatura muy alta! ¡Peppa! ¡Y tú también! Niños, se enfermaron. Ya les voy a traer las medicinas. ¡Esa medicina es amarga! ¡No quiero! ¡Tómatela, George! ¡Te vas a sentir mejor! ¡Está bien! Peppa, es tu turno. ¡Bueno, mamá! ¡Ahora necesitan dormir! ¡Ahora necesitan dormir! ¡Gracias, mamá! Les voy a preparar una sopita de pollo. Querida, ¿por qué los niños no se han levantado? ¡Se enfermaron! ¡Se enfermaron! Les voy a preparar una sopita de pollo. Ponemos agua en la olla. Y pongo el pollo a cocinarse. La sopa, mamá. ¡Cuidado, mamá! ¡Cuidado, mamá! Quedará delicioso la sopa. ¡Es hora de poner la mesa! Un plato para George Un plato para Peppa ¡Fuera delicioso! ¡Niños! ¡La sopa está lista! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya voy! ¡George! ¡Levántate! ¡Espérame, Peppa! ¡Qué bien huele! ¡Sí! ¡Buen provecho, niños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Delicioso! ¡Me siento mucho mejor! ¡Vamos a pasear! Estoy feliz de que se sientan mejor Pero todavía no deben ir a pasear Significa que hoy jugaremos en casa ¡Vengan conmigo! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Genial! ¿A qué jugaremos? ¡Ya vamos a ver! ¡Yo quiero ir a la arenera! ¡Vamos a ir de aventura en un bote! ¿En qué bote? ¡Sí, papá! ¿En cuál? ¡Aquí está su bote! ¡Genial! ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Haz mi espacio! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Estamos flotando! ¡Hurrá! ¡Acaban de llegar a una isla desierta! La isla es nuestra cama Sí, ahora definitivamente tienen que construir un refugio ¿Cómo? Ya les muestro Usaré dos cobijas ¡Con cuidado! ¡Aquí estoy! ¡Y yo estoy aquí! Querido, ¿dónde están los niños? Los niños están en una isla desierta A su isla arribaron dos tazas de leche ¡Me encanta la leche! ¡Gracias, mamá! ¡Sí, gracias! ¡Gracias!